Comenzaremos los ejercicios prácticos desarrollando técnicas y habilidades en la mano derecha. Es una redundancia decirle que los ritmos musicales los tenemos nosotros y que la guitarra es sólo el instrumento donde expresamos lo que realmente deseamos. Por tanto, lo que iremos descubriendo a través de estos ejercicios es nuestra capacidad para interpretar diversos ritmos con nuestra mano derecha. Para una mejor comprensión pondremos nombres a los dedos de nuestras manos. La mano derecha será P de pulgar, I de índice, M de medio y A de anular. La mano izquierda será P de pulgar, 1 índice, 2 medio, 3 anular y 4 meñique. Ejercicio número 1. Alternar dedos índice medio, índice medio en cada cuerda. eres de la bandera. Ejercicio número 1. y ahora es el 9. y ahora es el que voy a pedir. De sacrifice a las grietas mezcl чудaré, dsta, las rang un escano azul y las grupos pectas, лишь como puedes pod jogar, de tal cero azul y el MG y como mante. ¡Gracias! Ejercicio número 2 Alternar dedos Medio anular, medio anular en cada cuerda Ejercicios del pulgar Ahora apoyaremos el pulgar sobre la cuerda posterior a la que hemos pulsado Ejercicio número 3 Desplazaremos el pulgar suavemente desde la sexta cuerda a la primera con la técnica anterior Ejercicio número 4 Tocar alternadamente las cuerdas sexta, cuarta, segunda con quinta, tercera, primera Luego podemos combinar el ejercicio y hacer sexta, cuarta, segunda, quinta, tercera, primera Ejercicio número 5 Crear un bucle con la siguiente secuencia Cuerdas Sexta, quinta, cuarta, quinta, sexta, quinta, cuarta Quinta, cuarta, quinta, sexta Estos ejercicios debemos practicarlos cada día no solo para lograr rapidez con la mano derecha sino también para obtener seguridad, confianza y limpieza en el sonido Debemos recordar que estos ejercicios formaron parte del desarrollo de grandes guitarristas de nuestros tiempos Por tanto, es muy importante que no dejemos de practicarlos